Bueno, la ponencia que traje básicamente apunta a señalar que además de ajuste estamos enfrentando una ofensiva estratégica que se manifiesta en diversos planos y algo que tal vez no estuvo tan recuperado en las otras intervenciones que sin duda sirven de apoyo es el avance, el intento de avance en el plano subjetivo. A partir de ahí nos parece que el principal talón de Aquiles del proyecto de Cambiemos, de esta derecha recalcitrante, está en la movilización popular, en la tradición de organización diversa que tiene nuestro pueblo y que hasta ahora se ha manifestado bastante potente para frenar o moderar algunas de esas avanzadas, pero se nos plantea el gran desafío de cómo plantear una alternativa con vocación unitaria, con perspectiva de masa que pueda poner en pie un proyecto no solo de otro tipo de capitalismo, sino un proyecto anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!